chicos antes de empezar con este vídeo miren esta mega hiper actualización estuve toda la noche esperando por eso mío se escucha algo diferente pero bueno no le hacen chicos antes de empezar con este vídeo les voy a decir que les voy a traer un vídeo con muchas novedas para que estén más atentos y nada más que decir vamos a empezar con lo que sería el truco para sacar el luz royal del oro y qué pasa chicos como están bienvenidos una vez más a otro vídeo para el canal chicos como leyeron en el título les voy a enseñar un trucazo para conseguir el luz royal del oro casi totalmente gratis yo lo conseguí gratis por lo que tenía tickets y vouchers de oro y ustedes también lo pueden obtener totalmente gratis con este truco que les voy a enseñar vamos a irnos rápidamente a lo que sería el luz royal de oro vamos a abrirlo lo que sería los luz royal como ven tengo 87 mil diamantes aquí chico la primera impresión de la incubadora ninja está bastante épica esta incubadora y como pueden ver hay muchos regalos muy épicos pero lo que venimos sería esto chicos me equivoqué en lo del luz royal del vídeo pasado de oro porque eran la región de indonesia y en la región de vietnam así que en esta región de nosotros nos obtuvieron el sombrerón que es este personaje ya saben que el truco consiste en dar un giro de 1 y 1 de 10 y así no lo obtendríamos totalmente gratis así que vamos a empezar con el primer girito de 1 vamos a ver esperemos que nos vaya bien en esta nueva actualización y lo podamos obtener no 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 lo primero no fue nada pero bueno vamos a ver el de 10 a ver que nos toca vamos a esperar que nos toque en la primera no nos toque gastar muchos tickets xd ahí estaría chicos vamos a ver 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 ojalá que nos toque no 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 nos tocó definitivamente no nos tocó vamos a seguirle dándole ya saben háganlo así intenten donde así y verán que los sacarán con muy pocos tiros como ven yo llevo ya quince tiros y no me ha tocado vamos a esperar a ver si me toca ahí está chicos con ese serían 26 tiros porque regalan uno entonces vamos a esperar a ver que nos toca vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no mames no nos tocó nada chicos bueno vamos a darle otro de uno ya ustedes saben que el truquito consiste en darle de 1 y de 10 vamos a reclamar primero todo esto porque ustedes ya saben que nosotros somos pobres y vamos a darle entonces el tirito de 1 ahora sí chicos vamos a ver esperemos que no lo podamos sacar en esta nueva actualización vamos a esperar a ver no no mames vamos a darle el número de 10 vamos a ver vamos a ver esta sí es esta sí es chicos esta sí es esta sí es esta sí es vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya no lo gané nada no lo a la madre creo que es por el mapa del tesoro que salió épica no no mames no mames güey no 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 mames bueno chicos vamos a darle la otra vamos a ver si nos toca vamos a ver vamos a ver si nos toca a la madre no nos tocó nos tocó los chicos vamos a hacer una cosa si ustedes dan su épico y comparten este vídeo nos va a tocar ya tienen que hacer su épico la idea en su épico la y ya lo dejaron ya lo dejaron dejen de él vamos a leer de esa vez bueno vamos a darle vamos a darle una le espero que su suerte con el like nos toque vamos a ver vamos a ver pero que nos toque espero que nos toque chicos vamos a ver 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 vamos a dar en vamos dándolo a huevos chicos a huevos nos tocó nos tocó qué buen servicio gracias al tío garena nos tocó ahí vamos a tomar lo que sería sería la captura de pantalla para que no no para la miniatura perdón vamos a ver chicos ya saben hágalo nadie ustedes también lo que sería el truquito ya saben cómo tienen que hacerlo vamos a tomar lo que sería la captura este también vamos a ver ahí está y ahí estaría chicos más que todo este sería el truquito no nos gastamos muchos tiros sólo 50 tiritos vamos a ver si nos lo equipamos rápidamente a ver cómo nos queda creo que está acá en paquetes y ahí está chicos para que lo vean está muy épico este look royal oh my god vamos a darle en equipar rápido y ahí estaría vamos a ver vamos a verlo oh my god ahí estaría chicos y bueno chicos hasta acá el vídeo de hoy espero que este vídeo les haya gustado recuerden que si les gustó dejen su épico like compartan este vídeo con sus amigos a tope ya saben que el que se suscriba y deje su like en este vídeo le llegaran un regalo gratis en su cuenta de free fire y ya saben chicos muy pronto les estaré trayendo un vídeo con muchas novedades sobre lo que traerá free fire en esta actualización para que no se lo vayan a perder y estén al tanto de esto y ahora si no haciendo más yo me despide nos vemos hasta la próxima